Personal del depruebe intervino el vehículo de placa X1D 424 marca Toyota, el cual fue ensamblado con accesorios de otro vehículo aparentemente de contrabando. La intervención policial se llevó a cabo la tarde del lunes en la calle Tarapacá de la Asociación Los Damascos. El capitán PNP Fernando Figueroa en sus declaraciones explicó cómo el vehículo fue ensamblado para luego ser vendido en nuestra ciudad. Al parecer este vehículo como presenta un surco de soldadura en todo alrededor de la parte del timón piso para adelante, se ha traído al parecer, es lo más probable que se ha traído la parte de la pared corta fuego donde va el número de serie, se ha traído de Lima y de Chile han pasado el vehículo entero, han hecho acá el corte, la cirugía como se le llama y lo han insertado, ese es el trabajo que han hecho acá. En el momento de la intervención, el vehículo que era conducido por Edward Raúl Simón Arcos, de 44 años, presentaba el cambio de motor, por lo que fue derivado a la dependencia policial para el peritaje correspondiente. Se constató que dicha unidad presentaba el número de motor y chasis originales, pero los custodios del orden, al quitar la masilla, apreciaron un cordón de soldadura alrededor de dicha unidad vehicular, a la altura del piso delantero y los largueros del parabrisa delantero, estableciendo así la suplantación de la parte delantera del chasis, la cual contiene los números identificatorios. Ante el presunto delito de contrabando, el vehículo quedó inmovilizado en el Departamento de Protección Vehicular.